Pondremos en marcha un programa denominado del conocimiento al reconocimiento, para crear y fomentar dinámicas y actividades que posibiliten el conocimiento mutuo, fomentando la diversidad y el derecho a la diferencia como valor positivo. Todo ello como paso previo al reconocimiento mutuo. Impulsaremos y articularemos la colaboración y la coordinación entre las instituciones y asociaciones, para la toma de decisiones en lo que respecta a las políticas del área de diversidad y migración. Integraremos en las políticas públicas las necesidades de los colectivos migrantes que se encuentran en situación de pobreza y marginación, garantizando en particular el acceso universal a los servicios sanitarios y sociales y fomentando la educación inclusiva. Tendremos por objetivo garantizar que todas las normas, iniciativas y políticas públicas que fomente el Gobierno Vasco, impulsen la convivencia y respeten la diversidad. Impulsaremos un servicio o programa que facilite la homologación de titulación en los casos de certificados de formación no reconocidos en Euskal Herria.